Señoras, señores, parecía mentira, pero el verano ha terminado. A ninguna parte. Venga, va, ya. Se acabaron las mañanas levantándonos a las tantas, las tardes yéndonos a la piscina y por las noches el vamos a tomar algo. Se acabó todo lo bueno. Pero bueno, hay que ser optimistas, pensar que todo lo bueno se acaba y que se supone que va a empezar algo mejor. Qué irónico, ¿no? Bueno, da igual. Que ahora comienza un nuevo curso y hay que ponerse las pilas. Sigo sin saber dónde tienen que ir esto. Organización, amigos. Ahora más que nunca necesitamos eso, organización. Eso de llevar los apuntes al día, de no perder los bolígrafos y lo más importante, tener el escritorio bien organizado. Y como me estoy desviando un poco de lo que he venido a contaros, mejor voy al grano. Como veis, este canal en el que estáis por aquí lo abrí hace dos años aproximadamente. Creo que ya van a hacer tres en enero. Y bueno, lo abrí para subir simplemente vídeos de estos chorras que grabas con tus amigos y dices, para tenerlos subidos en algún lado. O de estos que yo monto de vez en cuando. Me acuerdo que tengo uno que se llama Sociedad, que lo hice para subir nota en Cultura Audiovisual y también lo subí a YouTube. Entonces pues vas creando así contenido raro, pero un contenido. Y como bueno, como tampoco me quiero abrir otro nuevo canal, porque ya le he cogido mucho cariño a este en ninguna parte, pues lo he dividido en listas de reproducción. Y ahora que empezamos un nuevo curso, vuelvo a estar en Salamanca, digo, bueno pues, qué mejor manera de empezar este curso siendo organizados y comentaros cómo tengo yo organizado este canal para que quien me vea, que no esté un poco perdido y que... ¿Cómo estás subiendo? He tapado un vídeo cantando. ¿Y por qué ahora se ponen a hacer una cama y se ponen a hablar? Cosa de la vida, pues eso, ¿no? En primer lugar tenemos la lista de reproducción sin comentarios, que como su propio nombre indica, son de estos vídeos que me pongo a grabar sin saber por qué. Ya hacemos el tonto, mis amigos y yo, pues es... sin comentarios. En segundo lugar tenemos cortometrajes, tomas falsas, concursos y demás. Que ahí todo lo que podéis encontrar es un corto que hice, bueno, las tomas falsas de algún concurso, de las tomas falsas del corto también. Y bueno, los concursos a los que nos hemos presentado. He presentado algunos de los de mi clase en aquel entonces, y la asamblea de Extremadura es diferente. Lo que yo subo habitualmente, pero está ahí porque no los quiero borrar, ¿sabes? En tercer lugar tenemos la lista de reproducción de actuaciones, que en ella me podéis ver a mí cantando encima de un escenario y haciendo lo que más me gusta, que es cantar, bailar y creo que nada más. No es que sea lo único que me gusta hacer, pero creo que encima de un escenario es lo que he hecho. Cantar, actuar, bailar. Es lo que se hace encima de un escenario, ¿no? En el cuarto lugar tenemos la lista de reproducción de meh. Que para quien no sepa lo que significa meh es... Mi nombre, Marta. M-H. El H porque me caracteriza bastante y para los que me conozcan saben lo que significa y para los que no, digamos que algo que me representa. Podemos encontrar vídeos que no son blogs ni videoblogs, sino un poco más currado, con imágenes, más música, ese tipo de... Es diferente, o sea, no tiene nada que ver con ponerme delante de una cámara a hablar, sino de estos textos que yo escribía o escribo de vez en cuando. Y también en esta lista podéis verme a mí cantando en mi casa, que ya no es actuando en un teatro, más rollo casero. Por eso lo he puesto en el M-H porque es algo un poco más personal, más íntimo. Pero bueno, ahí lo tenéis para quien lo quiera ver. Y por último tenemos a ninguna parte. Lo he llamado así porque a ninguna parte y M-H me caracteriza mucho, entonces pues los más importantes aquí los tenéis. ¿Qué podéis encontrar aquí? Bueno, pues todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Estos videoblogs en el que podéis verme a mí delante de una cámara, hablando, haciendo nada o haciendo cosas o haciendo el tonto. Y también cuando salga a la calle de estas espontáneas veces mías, que le salga y diga a ninguna parte, pues cuando diga a ninguna parte será en esta lista de reproducción. Cuando no lo diga, estará en M-H o en Sin Comentarios, lo más seguro. No sé. Y nada, una vez dicho esto y que ya está un poquito más organizado, ya sabéis cómo me organizo yo para crear contenido en YouTube. Qué bien que es. A la hora de hacer vídeos y esas cosas, pues para que vosotros también estén despistados, despistados, por así decir. Así que nada, ya me despido por hoy y hasta el próximo vídeo, que no creo que tarde mucho en subir. Adiós. ¡Uf, qué galón! Estoy en Salamanca y lo único que tengo que decir es que estoy sin internet. Estoy grabando esto del día 11 de septiembre y no sé si mañana o pasado lo podré subir, porque nunca se sabe con esto del internet que hasta que no te vuelven a dar el alta o lo que viene siendo, que no sabemos qué. Pero bueno, que nada. Adiós.